Hola, ¿cómo están? Me llamo Benjamín Olmedo y soy asociado médico. En inglés se llama un PA y estoy aquí para hablarles de la coronavirus y cómo recibir unas vacunas. Hay dos vacunas para el coronavirus o COVID-19 que la FDA ha autorizado para uso de emergencia. Las vacunas ayudan a nuestros cuerpos a ser anticuerpos contra el virus que causa COVID-19 para prevenir una infección. Los diferentes tipos de vacunas funcionan de diferentes maneras para ofrecer protección, pero con todos los tipos de vacunas, el cuerpo se queda con unos tipos de glóbulos blancos para combatir el virus en el futuro. Normalmente, después de vacunación, el cuerpo dura unas semanas en producir la protección requerida. Por lo tanto, es posible que una persona se infecte con el virus que causa COVID-19 un poco antes, un poco después de recibir la vacuna. Y luego se puede enfermar porque el cuerpo no tuvo suficiente tiempo para producir los anticuerpos para dar protección. Por eso es muy importante seguir usando una mascarilla y seguir las guías de salud después de recibir la vacuna. A veces, después de recibir la vacuna, el proceso de creación de inmunidad también puede causar síntomas como fiebre, a veces dolores de cuerpo. Estos síntomas son normales con cualquier vacuna y es una señal que el cuerpo está desarrollando la inmunidad para hacer los anticuerpos para dar protección. Inicialmente, el número de vacunas disponible para COVID-19 en los Estados Unidos va a ser limitado. El estado de California ha desarrollado un plan de distribución con las primeras vacunas dedicadas a las personas que trabajan en el sistema de salud y también para residentes en los asilos de ancianos. Poco a poco, cuando la cantidad de vacunas se aumenta, las recomendaciones de vacunación se ampliarán para incluir más grupos. La meta es que todas las personas en el condado de Santa Bárbara reciben la vacuna para COVID-19 lo más pronto posible, solo que esté disponible bastante cantidad de la vacuna. Ustedes pueden obtener más información sobre la vacuna y el proceso para recibir una vacuna en el sitio web de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara. Muchas gracias.